A ver en esta si podemos dar caña. Eh, atacamos, ok. Alabarderos, estos... La caballería fuera. Aunque aquí la caballería también puede venir bastante bien. No puedo, ¿no? Venga, a ver si podemos así. Ellos a lo mejor también sacan caballería. Tengo los piqueros, estos... Basurillas y tengo los imperiales. Que los basurillas los voy a utilizar para sacar... Bueno, para mover asedio. Así que no sé si me durarán mucho. Está Jano y Jowita, esta gente por aquí. ¡Chau! Quizá antes tenemos a alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, estas son tus unidades. ¿Cuál es? No, 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 no. Y luego tengo piqueros imperiales, escudos imperiales y arqueros de yermo de hierro de élite. Hostia. Voy a tener que sacar unidades. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Un escorpión O sea, una barista Por ahí ¿Qué eres de Europa West 1, eh? Lorentius O sea, una barista O sea, una barista O sea, una barista Todavía no he jugado Estoy mirando a ver qué tal el sistema de combate y tal Ah, vale, que todavía no lo tienes Si te gustan las batallas medievales Este es tu juego En resumen Mierda, 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 mierda ¿Ajú? ¿Ajúas al monta... al monta... al monta... al monta... al monta... al monta blade? Yo es que no lo he jugado al Monta Blade ese Y lo he visto Y lo veo un poco tosco, o sea, no sé Que luego igual lo juego y me gusta Pero... Porque le eché un vistazo, porque van a sacar el segundo El año que viene O el... no sé cuándo lo iban a sacar Creo que no hay fecha de lanzamiento Y le quería echar un vistazo Y eché un vistazo al 1, pero claro El 1 supongo que lleva un montón de años ya Entonces ahora mismo, compararlo a este juego Que ha salido este año, en verano Si, es muy viejo Donde luces el combate y los mods Si, es lo que me han dicho Que los mods de ese juego es lo mejor Porque recrea Batallas Históricas y demás O de películas y demás Entonces está guapo eso Mierda, no me deja Hostia Ahora hay un problema Igual hay un problema Que me quedo súper solo Hay campaña de seis anillos Juego de trono Madre mía Pues ya ves Eso pues lo tiene El... Demond and Blade 2 este Cuando lo saquen Y me va a ganar O sea, lo voy a probar Sí o sí Eh... Necesito... Necesito tropas Y han dicho que para Bannerlord Habrá mods 100% Y el edito será mejor O sea que Será la hostia Marzo de 2020 Marzo de 2020 O sea, no queda nada Menos de un año Lo probaré A ver qué tal está Vamos a tirar De... De arqueros Aunque... Que reemplace con Que roblay No sé si lo reemplazará Porque este Me ha molado muchísimo Igualmente Los compaginaré Si... Si veo que el otro Me gusta también Y el Bannerlord Ese es el... Ese es el segundo ¿No? Que yo no me sé ni el nombre No sé si le han llamado Modern Blade 2 O... O Bannerlord No lo sé Y sigo siguiendo a los devs Desde que lo anunciaron Y ha sido una tortura psicológica Lo anunciaron en... El 2012 2012 Es verdad Oí algo parecido En plan que ya era hora De que lo sacaran Que habían tardado muchísimo tiempo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gracias por ese follow! Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué coño se puede pasar por aquí? Nos olvidamos del chope Let's go ¿Por qué se puede pasar por aquí? ¡Qué cojón! Eso es nuevo, ¿no? O se ha bogeado Una de dos No, por aquí Igual me destrozan, ¿no? ¡Uh! Y se han quedado En suplir dos o tres ¡Qué cojón! ¡Vamos! ¡Vamos! En fin, tengo que irme A grabar el charla, nos vemos por aquí Vale, Lorentius Bien, han subido ya los imperiales Por fin Madre mía, lo que cuesta Subir ahora las unidades Subir ahora las unidades